Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Aquí, con un conocido, porque es parte activa del Pensamiento al Aire, no solamente como columnista, sino como participante en estos conversatorios que habitualmente tenemos con él. El doctor Julio González Villa, abogado antioqueño, especialista en temas ambientales en Colombia y uno de los hombres que hoy lidera el proceso de revocatoria del alcalde de la ciudad de Medellín. Un cordial saludo, doctor Julio. Cordial saludo, doctor Antonio. Aquí, pues, dispuesto siempre a atender sus inquietudes para aclarar. Es correcto y muy buen término utiliza, aclarar. ¿Por qué no le contamos a nuestra audiencia en qué va hoy el proceso de revocatoria? Hombre, el proceso de revocatoria ha sufrido y sufrirá toda serie de tropiezos y ataques, porque estamos enfrentados a unos poderes muy grandes, estamos enfrentados a la centralización. Se supone que la Constitución de 1991 adoptó un modelo de autonomías y así lo dijo desde el preámbulo al artículo primero. Falso. Falso. No existe la autonomía en Colombia. Es de palabra. La autonomía es un concepto que se ve más o menos bien plasmado en España y en Italia. Las comunidades autónomas de España y las comunidades autónomas de Italia. Autonomía significa hacer las cosas desde abajo, con autonomía. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie desde el nivel central. Es una especie de paso intermedio al federalismo. El federalismo es un poco más sólido, más consolidado. Sin embargo, en una pasantía que hice yo a la Universidad de Zaragoza, en España, hace ya varios años, un profesor de Constitucional de esa universidad, me recordaba que autonomía es federalismo. Lo cierto del caso es que nuestros representantes en la Asamblea Constituyente, estoy hablando de Juan Gómez Martínez, por ejemplo, dijeron que se habían, que habían transigido con el concepto de autonomía convencidos de que era el paso previo al federalismo. No, mentira, porque las Cortes, a través de sus fallos, han tergiversado los conceptos constitucionales y han dicho que sí, que aquí hay autonomía, pero dentro de la Constitución y la ley, ahí empiezan los problemas. Porque cualquier ley dice cualquier cosa y entonces limita, motila, cercena la autonomía. Entonces, resulta que Antioquia, a través de Medellín, decidió invocar el concepto de democracia participativa, no representativa. Esto es, que el ciudadano asuma una verdadera participación en los destinos de la ciudad. A través de él mismo, o sea, no a través de sus representantes. Ese mecanismo que existe en la Constitución se llama revocatoria del mandato. Es decir, los ciudadanos podemos revocarle el mandato al alcalde de Medellín sin tener que consultar ni con el presidente de la República, ni con el registrador, ni con César Gaviria Trujillo, ni con Juan Manuel Santos, ni con nadie, y menos en Bogotá. En consecuencia, los ciudadanos de Medellín, amparados en lo que dice la Constitución, iniciamos este proceso el 3 de enero de este año, el primer día hábil, siguiente al primer año de mandato de Quintero Calle, que es lo que dice la ley, la ley 1757 del 2015. Allá nos inscribimos cinco ciudadanos. Inmediatamente la registraduría reconoció el comité promotor de esos cinco ciudadanos. Ese comité lo llamamos el Pacto por Medellín, porque te amamos, te vamos a recuperar, el Pacto por Medellín. Inmediatamente el Consejo Nacional Electoral cita a una audiencia pública para darle gusto a una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia Peñalosa, porque Peñalosa también había sido objeto de una revocatoria y él dijo, me están violando un derecho, que es, oíganme, si ustedes están insatisfechos conmigo, si creen que incumple el plan de gobierno, oíganme a mí también. Y la Corte dijo, hay que oír a las dos partes para que la ciudadanía tenga elementos de juicio. Amparado en eso, situó a una audiencia pública, 25 de enero del 2021, y asistimos a la audiencia pública. Yo fui el vocero en esa audiencia pública. Hay un primer problema, y es que cercenó el derecho a otros participantes que estaban inscritos, ¿no? Sí, porque era pública. Y el Consejo Nacional Electoral intempestivamente cercenó el derecho a las personas que juiciosamente habían seguido las instrucciones de ese Consejo. Eso fue lamentable. Consejo Nacional Electoral, cuerpo del órgano central, y vamos entrando en materia, registraduría, órgano central, órganos políticos, porque el Consejo Nacional Electoral lo manejan los partidos políticos. Ahí es donde vamos hilando. Entonces, inmediatamente terminada la audiencia, tenían que entregarse las planillas para proceder nosotros a recoger las firmas. Eso dice la ley. Eso dice la Constitución. ¿Cuál es nuestra sorpresa para que de un momento a otro empiece desde el centralismo a torpedear, a ponerle palos en la rueda a la revocatoria? Y estoy hablando desde el Presidente de la República, que espero que me escuche con claridad, doctor Iván Duque Escobar, porque usted es presidente por Antioquia, para que le quede muy claro, la quinta parte de los votos los puso Antioquia. Haga la suma. Y violando la Constitución, el Presidente dice, no es momento de revocatorias. ¿Quién le dijo a usted, Presidente, que usted tenía vocería para decir si la democracia participativa se le ejercía así o asá? No, la Constitución se respeta. Primera ruptura del orden constitucional del Presidente, órgano del Poder Central. Segunda ruptura, la Registraduría, la cuarta rama. Las ramas son tres inicialmente, Ejecutiva, Legislativa y Judicial, pero luego le agregamos la rama electoral, para que fuese independiente. A la cabeza de la rama electoral está la Registraduría, centralizada en Bogotá. Alex Vega, un señor gavirista, de las entrañas del Partido Liberal, saca un aviso de prensa. Estamos en pandemia. No, pues descubrió el agua tibia. Estamos en pandemia desde el año pasado, desde el 2020. Marzo 19. Marzo 19 del 2020. Y un año después, este hombre dice que estamos en pandemia. Entonces, como estamos en pandemia, suspendo las revocatorias. O sea, ¿qué atribuciones tiene el Registrador para violar la Constitución? Ataque el órgano central. Segundo ataque. Primero presidente. Segundo registraduría. Y suspende las revocatorias. No, no. ¿Qué era la segunda violación? Ah, segunda violación. Es que se está desconociendo la carta fundamental del Estado de Derecho. Entonces, autonomías. Aquí lo que hay es una centralización política reconcentrada. Reconcentrada. Nos están asfixiando desde la capital de la República Colombia que se llama Bogotá. Nos quieren manejar. Y el registrador dijo le mandáis que un oficio al Ministerio de Salud. Hombre, si se puede hacer una recolección de firmas, si no se puede hacer, entonces, ¿por qué abrieron el comercio? Porque uno puede ir a un centro comercial, porque puede entrar uno a un almacén, a un club. Porque se puede expresar en manifestaciones públicas, disque pacíficamente. Masivas. 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 Sin tapabocas. O sea, es una vergüenza lo que hizo la Registradoría disque oficiándole. Claro, en cada oficio se demoraron dos meses, un mes, un oficio sin afán, con lentitud. Y el Ministerio de Salud, siguiendo órdenes del Presidente de la República, se demora. No contesta. Hubo que ir a Bogotá a decirle, ¿qué hubo? Pues resuelvan. Para resolver con una resolución, yo diría infantil. ¿Por qué? Porque dijo lo que ya había dicho en un decreto del año pasado. todo el mundo lo sabía. ¿Cuáles son las normas para que se puedan recoger firmas? Uso de tapabocas, uso del gel, lavado de manos y distanciamiento social. No, pues descubrió el agua tibia. Se demoraron tres meses para decir semejante tontería. Y entonces el Ministerio de Salud le dice, bueno, esas son las tres. Y se demoró tres meses. Pero dijo otra cosa que fue inconveniente y ahí es donde se muestra la mala fe de los órganos centrales. Dijo, y corresponde a los alcaldes vigilar que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Y ahí viene un problema. Si yo voy a revocar al alcalde, ¿cómo le ocurre a usted que el alcalde me va a vigilar a mí los protocolos de bioseguridad? Se vigila a sí mismo. Pues, o sea, nos va a destrozar. Vamos para la tercera, ¿no? ¿Violación? Tercera violación. Entonces, nosotros, cuando sale eso, no podemos permitir que el alcalde Quintero Calle nos vigila a nosotros porque no nos deja recoger las firmas, que es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hicimos? Lo recusamos ante la Procuraduría, que eso es lo que corresponde. De acuerdo a la ley, si un funcionario público que me va a vigilar no es imparcial como no lo es Quintero Calle, la figura es recusarlo ante la Procuraduría, eso hicimos, lo recusamos, se demoró la Procuraduría, órgano central. Otro órgano central que se mete, ¿cuánto se demoró la Procuraduría? ¿Por qué no? Cuando uno ve una cosa evidente, tiene que, de oficio, ah, no, se demoró, le preguntó al alcalde como si había que preguntarle, cuando es lógico, transparente, ah, no, no, preguntémosle al alcalde, el alcalde se demoró un mes a contestarle, y al final le contestó, no, parece que sí estoy inhabilitado, es que, miren las trampas, trapas, trapisondas, las cáscaras que les tiran en el pavimento al proceso revocatoria. Y luego, finalmente el Procurador dice, no, sí, efectivamente, ustedes tienen razón, está inhabilitado, entonces, presidente de la República, designio un alcalde ad hoc, ¿y cuánto se demoró el presidente de la República? Dos meses, o me lo hay derecho, presidente de la República, Iván Duque Escobar, vuelvo y le digo, respete la Constitución y la ley, a los dos meses, se dignó el presidente de la República a decir, bueno, bueno, el alcalde ad hoc para la ciudad de Medellín es el viceministro de Interior, Juan Pablo Díaz Granados, entonces, la registraduría ahí mismo, ah, bueno, como no he entregado las planillas, la entutelamos, dos acciones de tutela, se ganaron las dos en primera instancia, segunda instancia, tribunal administrativo de Antioquia, se ganaron las dos y el tribunal ordenó a la registraduría que en 48 horas entregara las planillas, no las entregó, ¿qué es eso? un delito, fraude a resolución judicial, la registraduría, entonces, estamos en manos de delincuentes, porque si hay un delito que se llama fraude a resolución judicial, el que lo comete es un delincuente, entonces, el Estado de Derecho en Colombia está en manos de quién, bueno, finalmente, la registraduría, cuando nombró a la alcaldía, cuando ya, todo esto, cuando nombró a la alcaldía de DOC, el presidente mediante un decreto, resolvió entregar las planillas, hoy, hace 15 días, y se reunieron con el alcalde de DOC. Ah, pero después, nos entregaron las planillas el viernes, hoy, hace 15 días, nos entregaron las planillas y se comenzó la recolección de firmas, un proceso bellísimo, porque todo el mundo estaba como con la... El anhelo. No, estaba desesperado, la gente no quiere a este señor como su alcalde, entonces, gente de todas las clases sociales, de todos los barrios, pidiendo las planillas, comenzamos a enviar las planillas vía internet, físico, donde la gente lo pidió, instalamos en mi oficina un sitio de entrega de planillas, otra en la oficina de Andrés Rodríguez, allá colocamos en el barrio de Colombia, otro sitio de entrega de planillas, más lo que se decía por internet, y eso fue... Centros comerciales. Y la gente no comenzó a firmar, a recoger planillas para firmar, o sea, la parte bonita, y es lo que Antioquia y Medellín está dando ejemplo, es lo que es la democracia participativa, el pueblo de Medellín está apersonado de la revocatoria, no hay día en que el periódico que más queremos los antioqueños, el colombiano, no hable, o en el editorial, o algún articulista del tema, o un caricaturista, no hable del tema de la revocatoria, ya hoy es el pan de cada día, ya se comenzó el proceso de recolección de firmas, y cuando llevamos apenas cuatro días, cuatro días de recolección de firmas, inmediatamente un áulico de Quintero Calle interpone una tutela ridícula, diciendo que es que como no han, como no se ha posesionado el alcalde ad hoc, no hay quien vigile las firmas. mire pues el santanderismo, la zancadilla, ese santanderismo solo se le ocurre a un bogotano, aquí hay mucha gente de Bogotá, usted llama a la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Medellín le dice, buenos días a su merced, así le dicen, llame, llame para que vea cómo está la cosa, que hay una toma hostil de Medellín, lo he dicho hace más de un año, hay una toma hostil de Medellín, entonces, no que, que se inició con Empresas Públicas, ¿no? Pues claro, ¿quién es el gerente hoy doctor Antonio de Empresas Públicas de Medellín, de dónde es? De Bogotá, y habla bogotano, y vuelvo y digo, no es que me disgusten los bogotanos, yo adoro los bogotanos, y soy amigo mucho de bogotanos, pero que vivan y pongan el hombro y se muelan en Medellín, no que nos traigan de Bogotá en paracaídas un tipo que no sabe dónde queda Cúcuta con Juanambú, porque se enreda, no tienen ni idea, es, pues, nos trajeron de Bogotá un tipo que no sabe dónde queda Cúcuta con Juanambú y lo nombraron gerente de Empresas Públicas de Medellín. Y ese, y muchos otros funcionarios detallos de Santander, y tal, no, 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 es una invasión, vuelvo y digo, es una toma hostil de Medellín, ¿por qué? Porque Antioquia se ha convertido en el bastión de la democracia. En Antioquia ganó el no, el no a los acuerdos de paz con las FARC, el no que nos robaron. Antioquia la están esquilmando, nos quitaron la victoria con el no. Hoy dice que hay justicia especial para la paz y era parte de los acuerdos con las FARC. Las FARC están en el Congreso y Antioquia dijo no y ganó el no y ganó por Antioquia. No es que haya ganado el no en Bogotá, no, ganó, fue en Antioquia, a la fuerza, la puso Antioquia. Entonces, claro, hay un odio visceral por Antioquia y por eso hay una toma de Antioquia, la toma hostil que está protagonizando Daniel Quintero Calle, porque él fue educado allá, allá fue hecho a la sombra de César Gaviria Trujillo, a la sombra de Juan Manuel Santos, fue su viceministro. A la sombra de toda esta gente vino y se tomó la ciudad de Medellín independiente, mentira, es una infame mentira que la gente se acaba de dar cuenta que existe y por eso quiero revocarlo. Entonces, esa tutela de ese áulico de Quintero Calle se radicó en el 21 de junio, el 21 de junio, hoy cumple 10 días, según el artículo 86 de la Constitución, un juez de tutela tiene que fallar la tutela en 10 días, o sea, hoy debe fallarse, si vamos a respetar la Constitución, que yo ya dudo porque yo ya no creo en que haya un Estado de Derecho que se respete por ningún lado y esa tutela tomó una medida provisional, dice que como no había alcaldía ad hoc, le ordenaba al comité salir a recoger firmas y eso no tenía recursos ni nada, el comité, pues nosotros somos respetuosos de la Constitución y de la ley y paramos la recolección de firmas, pero la gente está furiosa, la gente está furiosa, molesta con toda razón por lo que está ocurriendo. Entonces, esperemos, adjuntamos los memoriales respectivos para explicarle al señor juez que él no podía mantener esa medida, que fallara la tutela en contra de la solicitud del accionante y que permitiera al pueblo de Medellín ejercer su derecho constitucional, fundamental a la revocatoria y que respete a Antioquia. Todo este proceso, todo este recuento que estás haciendo que es supremamente claro y es muy importante para los ciudadanos y para la audiencia, es que al final de cuentas el que está perdiendo imagen es el mismo alcalde. Si usted vio la última encuesta, la favorabilidad ya bajó. la favorabilidad está en el 40%. Y la desfavorabilidad en el... Está en el 50%. 50%. Cuando estuvo al inicio de este año, era evidente que tenía una gran favorabilidad. 37% de favorabilidad. Entonces, esa encuesta ahorita sí hay que tenerla en cuenta. Demuestra que la imagen del señor alcalde cayó en barrena en Medellín. Y que da... Eso da pie para de una vez resolver una inquietud que ha planteado Guillermo Mejía Mejía, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Aquí no le gusta la revocatoria. Él siempre dice es que la única causal en la que yo creo es el incumplimiento del plan de gobierno. Que dice que porque la insatisfacción ciudadana es muy subjetiva. No es subjetiva. Porque se plasma su objetividad en las encuestas. Ahí demuestra que es objetiva. Objetiva es lo que se puede medir. Se mide la insatisfacción mostrando la pendiente de la caída en las encuestas. Eso lo mostramos desde la audiencia pública. En la audiencia pública se mostró que había una caída en las encuestas que demostraba la insatisfacción ciudadana y los elementos que dieron motivo a esa insatisfacción. Y se prueba en la elección, en la votación. Pues claro. Ahí está. Matemáticamente se prueba y se objetiviza. Claro. Que es lo que quiere. Hombre, que eso es muy subjetivo. ¿Sí? ¿Y qué importa? La insatisfacción es así. Es una cuestión de... Es una cosa interior que se materializa a través de una encuesta y punto. Y en la votación. De manera que no le tengan miedo a eso. Respeten, digo, Antonio, respeten la democracia, respeten al pueblo porque están colocándole un yugo al pueblo como si fuese un buey. Y el pueblo no está para que lo haren y lo guíen. El pueblo está para desarrollar lo que le permite la constitución y la ley. Y si no, no hay Estado de Derecho y yo propongo vuelva a barajar. Y entonces busquemos un federalismo en Antioquia. Ya vamos para allá, pero no... Ese tema es muy importante. Pero aquí también hay que decir una cosa. El alcalde puede que gane o puede que pierda, pero el ejercicio de la democracia y el ejercicio de la acción de revocatoria es un derecho constitucional que nadie puede impedir. Si no, quítenlo. Y todo lo están impidiendo. Lo están impidiendo. La rama ejecutiva, el presidente, no es tiempo de revocatorias. La rama electoral, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, los cuerpos que tienen a su cargo vigilar la procuraduría. Yo puse denuncia a la procuraduría contra el registrador y no han abierto investigación formal. La fiscalía puse denuncia al registrador por fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión. Y los mismos cuerpos colegiados, el Consejo de Medellín debía pronunciarse, es que el Consejo representa a la ciudad. Parece que no se han dado cuenta de que lo más importante de un Congreso es el control político que tienen que responderle a la ciudad de Medellín. Y ahora la rama judicial poniéndole palos y prestándose para ponerle palos en la rueda al derecho más importante que tiene el pueblo que es expresarse. Si uno tiene derecho a elegir, la Constitución dice que tengo derecho a revocar. Doctor Julio, ya se hubiera terminado el proceso si no le ponen tantos palos en la rueda. Si hay una revocatoria, vamos a la elección y deciden ustedes en la votación si quieren o no continuar. Ya hubiéramos parado. Esto es un desgaste inoficioso que genera únicamente inestabilidad. Es correcto. ¿Y quién hace ese desgaste? Los órganos que están colocándole los palos en la rueda. No somos los de la revocatoria. Nosotros lo único que estamos haciendo es ejerciendo un derecho constitucional porque algunos han dicho están ustedes generando un desgaste a la ciudad. Pero ¿desde cuándo hacer uso de un derecho es desgastar la ciudad? ¿O qué? O estamos bajo la férula de un tirano. No, respeten la democracia. Desde Bogotá respeten la democracia. Y ahí es donde vuelvo y digo, Antioquia tiene derecho a hacer su propio camino. Bueno, ahí sí cambiamos, vámonos para el tema siguiente. Y es que usted está generando que en Antioquia que hay un grupo estudioso del cual usted hace parte en el tema de la autonomía regional, una corporación también liderada por Héctor Quintero Arredondo, quien tuvo una charla aquí muy importante, Óscar Orrea, Andrés Súsuga, muchos hombres muy valiosos de pensadores, diría yo, hablando del tema de la autonomía y usted va un poquito más allá al federalismo. ¿Qué pasa si uno empieza en la autonomía, en las regiones autonómicas? Que no lo obedecieron. Es que la autonomía nació bien pero nació muerta cuando la Corte Constitucional le dijo que tenía que someterse a la ley. Entonces, ¿qué pasa? A ver, el principal atributo de una autonomía es que usted decide cuáles son sus impuestos. Esa autonomía. Y resulta que eso no se puede, que aquí no dejan que la Asamblea Departamental defina los impuestos, que tiene que haber disque una ley. Entonces, si es una ley es el Congreso de la República, entonces no hay autonomía. Entonces, la autonomía está muerta, nació muerta. Es un nombre muy bonito pero con las interpretaciones amañadas, serpenteantes que le dan las cortes acabaron con la autonomía. Entonces, uno tiene que ser más claro. Vea, hombre, vamos a volver al concepto que es. este país nació federal. Desde las provincias que creó la misma España había mucho manejo independiente de cada provincia. Tan es así que las actas de independencia fueron de cada provincia. Cada provincia. Antioquia se dio su propia acta de independencia, Juan del Corral, y no era de Antioquia, era de Montpós, pero vino a poner el hombro a Antioquia, a molerse por Antioquia. Ese para nosotros es un antioqueño y no era antioque, era cartagenero de la provincia de Cartagena. Entonces, las provincias declararon su independencia. Después, las provincias mismas crearon un Estado federal, el de 1853. Después, se creó la Confederación Granadina en 1858. Después, se crearon los Estados Unidos de Colombia en 1863. O sea, que esto no es, no estamos ensayando una fórmula. Es una fórmula que nació desde 1810 y que la llevamos hasta 1886. O sea, casi 90 años. 90 años. Nosotros sabemos qué es el federalismo. y llevamos 100 años con un centralismo cada vez más asfixiante. La Constitución del 91 trató de recuperar el federalismo. No pudo. ¿Por qué no pudo? Porque hay unas inercias de centralismo que no han dejado. Eso es lo que no ha hecho dejar que florezca la autonomía. Entonces, yo propongo que hagamos unas consultas como se hacen las independencias. Hagamos la consulta al pueblo antioqueño. ¿Quiere usted el federalismo para Antioquia? Y si el pueblo dice sí, pues comenzamos a estructurar un proyecto federal. Yo no estoy hablando de separación de Colombia. Claro, no. Se reconoce la soberanía nacional, se reconoce inclusive las fuerzas militares de la fuerza, pero que se maneja el independencia. Con independencia. El federalismo es que uno se confedera. Uno se federa y luego se confedera. La palabra federal viene de ahí. Viene desde el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano había pueblos que llegaban y decían tenganos como parte del Imperio sin perder nosotros nuestra misma idiosincrasia. Entonces, lo llamaban los federati. Esa es la fórmula de la federación. Hombre, vamos a ese concepto que tanto gustan los antioqueños. Antioquia federal, que no es una secesión absoluta, pero es un ejemplo porque la autonomía no funcionó. Vuelvo a decir, a mí me gusta el concepto jurídico-académico de la autonomía, pero lo cercenaron las cortes en sus diversos fallos. Hay que volver a que Antioquia tenga sus propios jueces. Usted va, cuando yo... Que los diputados sean verdaderos legisladores. Claro, claro, pero que los jueces, cuando yo comencé mi carrera después de estudiar Derecho, recuerdo que el doctor Carlos Aníbal Restrepo me decía, en Antioquia siempre te tenía muy claro y en cada departamento que los jueces debían ser de Antioquia. Hoy los jueces no son de Antioquia. Revise usted dónde están viniendo los jueces. Hay un concurso nacional. Los notarios no son de Antioquia. La doctora Silvia Loperu Peggy era una notaria de Antioquia, tenía la notaria 26 y no estoy mal, hoy está en manos de un bogotano. Pero no de un bogotano que vivía en Medellín, no, los traen y los tiran. Vea, o sea, hay una toma hostil. Los jueces no son de Antioquia. Los notarios no son de Antioquia. Despertemos en Antioquia. Para despertar hay que hacer efectiva el proceso revocatorio, hay que hacer la consulta y hay que trabajar unidos los antioqueños. Yo creo que el primer paso es revoquemos a Quintero Calle contra viento y marea. Esto es contra el centralismo del presidente de la república, de la registraduría, del Consejo Nacional Electoral y de un poco de jueces que quieren darle, digamos que, alas a ese entorpecimiento. Entonces, cuando no se puede, dentro de las vías legales, vamos a tener que dar el segundo paso. Consultémosle al pueblo y hagamos un país desde las bases y construyamos esto nuevamente. ¿Por qué? Es que la constitución del 91 no existe. Rafael Núñez, en 1885, cuando le dijeron que sus tropas habían ganado una batalla en la Humareda, la gente salió al parque y él salió al balcón y dijo la constitución de 1863 ha dejado de existir. de un balconazo desapareció una constitución federal, de un balconazo. Yo pregunto ¿y por qué no podemos hacer lo mismo? Si la constitución de 1886 que duró ciento y pico de años es el nacimiento, le debe el nacimiento a un balconazo, por qué no que hay una constitución en Antioquia nueva fruto de un revoconazo, una revocatoria, una revocatoria y señalamos un nuevo camino buscando la unidad de todo el territorio nacional pero desde el reconocimiento ahí sí a una verdadera autonomía que creo que no se logra sino con un régimen federal. Ese es un camino. ¿Cómo se hace ese camino? Revocamos a Quintero Calle y luego hacemos y si no nos dejan revocar a Quintero Calle entonces de todas maneras la consulta porque nos tenemos que ir porque si no se puede si estos órganos centrales no respetan la constitución ¿qué estamos haciendo aquí? Eso origina esas consecuencias. Claro. Que la gente despierte. Que despierte porque nos tienen con el yugo en el cuello y recuerde lo que dice nuestro himno llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa. Entonces respetemos Epifanio Mejía respetemos nuestro himno seamos serios Antioquia le está faltando seriedad eso es lo que yo estoy planteando Doctor Julio su opinión es absolutamente claras y valiosas esperamos que los antioqueños se siguen apropiando de su propia gobernabilidad aprovecho antes de despedir este conversatorio recordándoles a todos ustedes que el Doctor Julio está haciendo un trabajo inmenso a través de la historia de Colombia que narra en el pensamiento al aire 39 capítulos lleva lo pueden ver en el pensamiento en Youtube lo pueden ver en Spotify permanentemente es algo importante para volver a revivir en las aulas universitarias en los colegios de Colombia lo que es la historia nuestra Doctor Julio muchas gracias por acompañarnos con mucho gusto es un placer estar aquí y con tu audiencia muchas gracias muchas gracias a ser crying